Primero agradecerle infinitamente al Ministro Hugo que nos haya abierto su puerta, la puerta de su casa, a Javier como siempre que nos acompaña en esto que mencionaba anteriormente, porque para nosotros es de suma importancia que la provincia de Entre Ríos esté bien informada en qué consiste nuestra fiesta provincial de la Cerveza Nacional de la Agricultura. Perdón, con la fiesta nacional de la agricultura los días 7, 8 y 9 de diciembre. Nos interesa muchísimo porque la ciudad de Crespo se movilizó durante el año y se prepara para este evento, con una comisión al frente, haciendo denodados esfuerzos, un municipio ocupado, disponiendo de importantes recursos para preparar, la comunidad en su conjunto movilizada a través de las escuelas, con trabajos sensibilizadores, de la importancia de la agricultura, porque creemos que en este tiempo, por ahí que es desacelerada la economía, debemos apostar a muchísimo, pero muchísimo más producción. Y como así se hizo en nuestra región, nosotros terminamos el año con una fiesta, con una alegría, con un festejo que merecido tenemos los pespenses y los de la microregión. Pero a su vez, queremos recibir y permitirlo al resto de los visitantes. La verdad que turísticamente es una hermosa escapada, una hermosa salida, porque tenemos no solo expositores, sino que también, donde podrán ver todo el desarrollo, el crecimiento tecnológico, las nuevas tecnologías, digamos que están en general, en toda la cadena de producción, sino que también tenemos una cartelera de espectáculos de excelencia, que la verdad que apostamos muy fuerte desde el municipio y que sabemos que vamos a tener muy buena repercusión. Así que, de mi parte, quiero invitarlos a todos los televidentes a que se acerquen a la fiesta nacional de la agricultura, ya que van a tener una salida alternativa muy, pero muy interesante, y van a poder llegar con la familia, ya que los precios de la entrada son muy módicos, y podemos aquí en Cresto, en nuestra provincia, tener espectáculos de primer nivel nacional. Gracias.